Una reconocida actriz fue confirmada para el Super Bailando 2019 debutará como participante del programa de Marcelo Tinelli en el certamen de baile más popular de la TV. Va a ser un despelote, adelantó Ángel de Brito, tras confirmar la noticia. En la jornada de este martes Florencia de la B estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana y allí dio a conocer que se encuentra actualmente en negociaciones para formar parte del Super Bailando 2019. La vedette confirmó que su pareja está en diálogo con la producción de La Flia para volver a la pista del programa que conducirá Marcelo Tinelli, me dijo Pablo, o el Cochea, que estaban hablando con él. Lo que pasa que yo me quedé en Mar del Plata haciendo función, y ayer cuando llegué a mi casa después del programa me dijo que había estado hablando con el chato, Prada, aseguró Florencia. Además aclaró, yo si voy es a la pista, descargando la posibilidad de integrar el jurado o el bar del certamen, y dijo también, en la misma línea, lo que pasa es que estoy muy oxidada. Sin embargo, y a pesar de esta novedad, fue el conductor del programa Ángel de Brito, quien sorprendió a todos con la confirmación de una reconocida actriz como participante del programa de Tinelli, está afirmada Florencia Torrente, la hija de Araceli González, y está afirmada Leticia Abre dice que va a ser parte del Bailando 2019, reveló el periodista para conseguir la aprobación de sus compañeras. De Brito manifestó luego de esto, prepárense para Abre dice porque va a ser un despelote. Vídeo, el 13 cabe recordar que este año el Super Bailando 2019 tendrá a Pampita, Florencia Peña, Marcelo Polino y Ángel de Brito como miembros del jurado y Aníbal Pachano, Flavio Mendoza y Laura Fidalgo como integrantes del bar. De hecho, Lourdes Sánchez se enteró en vivo que dejaría de formar parte de ese grupo.